... Estamos acá en Radio Rebelde, estás en la voz del obrero, mi nombre es Gustavo Galliano y junto a Daniel De Santis y Dayana Álvarez estamos compartiendo la tarde del martes. Un martes que no trae tantas y a la vez trae muchas novedades, porque estamos todos tensos desde el sábado, viernes, por las medidas que tomará en los nombres que ha participado el nuevo ministro, estamos hablando de Sergio Massa, y que de alguna medida, después de la charla con Eduardo Lucita nos dio un panorama en algún sentido bastante optimista, como que se reacomodarían las cosas. De hecho uno lee algunos comentarios de los diarios y una de las medidas que parece que se está analizando es dar un bono de 20.000 pesos para los sectores privados asalariados, lo cual muchos compañeros seguramente van a estar expectantes a ver si se cumple o no se cumple en el anuncio de mañana. Parecería que es una de las primeras medidas, un bono de 20.000 pesos junto con esta búsqueda de dólares para poder sostener el problema cambiario que ha sido crujiente en esta semana. ¿Vos cómo lo ves, Daniel? Bueno, claro, yo no soy economista, lo veo como un transeúnte, un ciudadano más. Yo lo veo que hay una crisis que vive el pueblo argentino y que se le ha buscado una solución política, buscar un hombre con peso político importante, como decía Eduardo Lucita, con relaciones internacionales fluidas. Ahora, uno ve que, por ejemplo, Bataki, la ex ministra de Economía, estaba acá y la mandó a llamar el Fondo Monetario Internacional. En realidad la mandó a llamar Estados Unidos para preguntarle si iba a devaluar o no iba a devaluar. Y dijo que no. Dijo que no y volvió y la sacaron. Entonces, ahora ponen a Massa que va a devaluar. Veremos cómo lo hace. Robetti dice que devaluaría un 40% y Lucita plantea entre un 10 y un 15%. Así que un 25%, pongámosle la mitad, un 25% y te da un dólar oficial a 200 pesos. Es un montón. Que para el común o al inconsciente colectivo es un dólar bajo, ¿no? Porque estamos hablando recién de 350, casi 400 pesos el dólar y de repente 200 pesos, porque a 135, como está ahora el dólar, nadie consigue ese precio, salvo las empresas que importan. Claro. Después el resto no lo consigue ese precio. Entonces, para el común de la gente, 200 pesos le parece un buen precio y no se da cuenta que te están devaluando el 25% de tu sueldo de un solo cañazo. Claro, claro. Es así. Hay que medirlo así como lo has dicho vos, medirlo con el sueldo. Que devaluen un 25% el dólar, quiere decir que te van a devaluar un 25% el salario. Porque como siempre dice Horacio, hay una relación... Directa. Directa, directa. Bueno, matemáticamente se dice inversamente proporcional. Lo que aumenta el dólar baja el salario. ¿Por qué? Porque la economía está dolarizada. Y yo lo que veo, que hay una crisis económica, esta crisis económica que estamos viviendo ahora, gran inflación, licuación de los salarios, y ahora viene masa y estabiliza. ¿Pero dónde estabiliza? Estabiliza más abajo. Entonces, sí, es un alivio porque estabiliza, pero nos estabiliza en un nivel más bajo del que estábamos antes de la crisis. Y en general siempre pasa así, con los salarios, con la ocupación, porque es verdad, hay números, el número del 7% de desocupación que o está dibujado o es que los, como decís vos, el empleo es muy precario. Bueno, hay muchos trabajos que están, se contrata hoy empleados, trabajadores, por el salario mínimo. El monotributista, triste, como le dicen a algunos, ¿no? El monotributista, triste. Claro, 20.000, 15.000, 15.000. Sí, sí, hay médicos, hemos hablado acá en La Voz del Obrero con médicos que cobran 25.000 pesos por mes. Claro, entonces, bueno, esa es la perspectiva económica. Bueno, yo creo que sí, probablemente el peso político de masa, no solo el peso político, por un lado el peso político, pero cuando dice tiene buenas relaciones con los mercados, es porque es un hombre que hace los deberes de los mercados. Claro. Tiene buenas relaciones con Estados Unidos, porque hace los deberes que le impone Estados Unidos. Va una ministra, que nosotros no aplaudíamos, pero que dice que no va a devaluar, la sacan. Va este otro, porque ahora le van a tomar examen en Estados Unidos y en Europa. A ver si pasa el examen, a ver cuánto devalúa, bueno, devaluará la cantidad que le permita pasar el examen, porque este hombre lo que quiere es ser candidato a presidente y en las próximas elecciones. Claro, el tema es si es un problema político o un problema económico, ¿no? Porque acá se mezclan los dos factores, pero a la vez tenemos que... Un tema político que parece dar solución, la crisis interna del frente de todos, ¿no? Pero que en todo caso es producto de una crisis económica, que es una crisis económica a nivel mundial. Seguramente el presidente Fernández debe estar añorando los primeros días de pandemia donde había sido un héroe de la situación, que todo el mundo se rodeaba alrededor de él, y hoy en cambio se encuentra más solo que perro malo. Sí. Yo intento ver las cosas desde otra óptica, distinta. Este gobierno ha continuado en buena medida la política del gobierno anterior. ¿Y hay margen para otra según los intereses que representan? ¿Cómo hay margen? ¿Para hacer otra política según los intereses que representan? Ah, no, de acuerdo a los intereses que ellos representan, no. Esta es la política que responde a... ¿A quién responde esta política? Treinta, cuarenta empresas, exportadoras, bancos, algunas producciones como Arcor y Techin, pero nada más, representa esos intereses de un modelo económico. Entonces, hay una permanente fuga de capitales. Durante el kirchnerismo hubo una importante fuga de capitales. Claro, Macri la multiplicó por tres. Entonces, una gran fuga de capitales multiplicada por tres es una enorme fuga de capitales, pero la economía argentina viene exportando capitales desde hace cuánto? Veinte años. Este gobierno, bueno, Macri pidió los 57.000 millones de dólares que entraron los 45. Este gobierno aceptó esa deuda, pero no solo aceptó esa deuda, sino que tomó nueva deuda a principios de año por 9.600 millones de dólares, en las mismas condiciones que le había tomado Macri para pagar los intereses de la deuda de Macri. Este, no se revirtió la política, siguió con la misma política. La cuestión del río Paraná, de las exportaciones a través del río Paraná, eso sigue igual, los puertos siguen siendo de capital extranjero, exportan a simple declaración jurada, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones. Bueno, todos esos mecanismos, se siguen perfeccionando los mecanismos de la fuga de capitales. Entonces, yo creo que por este camino lo único que conduce al empobrecimiento del pueblo, al achicamiento de la economía, solamente este sector agropecuario exportador y extractivista que se desarrolla, pero nada más, porque los capitalistas tienen una máxima, un principio que es la movilidad de los capitales. Para ello, el sumum del sistema económico es la movilidad de los capitales. Pero ahí están los gobiernos, incluso capitalistas, que dicen, bueno, tenemos que ponerle un límite a la movilidad de los capitales, porque el país no son solamente de hasta 40 o 50 empresas. Entonces, tener Rubel, Keynes, bueno, distintos representantes de la clase capitalista... Ejemplo, ¿no? Chile, que lo tenemos acá cerquita, tiene la imposición de un porcentaje de los capitales que entran por 5 años para que no lo saquen y que lo inviertan, y acá en cambio hay libre disponibilidad. Acá, claro, totalmente. Lo meten y lo sacan el otro día. Entran y salen como quieren. Yo quiero pensar que hay otra posibilidad, porque si no es posible desarrollar el país con el capitalismo, tampoco es posible desarrollar con el socialismo. No es que el socialismo es una varita mágica que todo lo... Bueno, eso es justamente lo que uno se planteaba al escucharlo a Lucita, ¿no? Si este modelo, no podemos salir de este modelo económico donde parecería que tiene un techo, bueno, entonces, ¿qué salidas hay para el conjunto de la sociedad? Yo estoy un poco atrasado, porque vengo estudiando de atrás, pero, por ejemplo, la otra vez debatía con una agrupación de izquierda que me decía que en la Argentina no podíamos, este... no se había hecho la revolución industrial porque teníamos poca población. Sí y no. Tenemos poca población. Somos uno de los países más despoblados del mundo, pero también tenemos un enorme territorio. Entonces me puse a comparar. Suecia es un país industrializado. Sí. En 1870, 80, cuando Suecia comenzó la industrialización, tenía el doble de habitante que la Argentina. La Argentina tenía casi dos millones, sin contar las poblaciones originarias y otros que no lo han censado, y Suecia tenía cuatro millones, un poquito más de cuatro millones. Además, una hambruna espectacular que tuvieron inmigración a Estados Unidos. En 1900, Argentina ya tenía bastante más habitantes que Suecia. Y en 1915 teníamos el doble de habitantes que Suecia. O sea que el argumento de que no da el tamaño de la economía argentina es falso. Es un argumento neoliberal. Australia, que muchos comparan a Australia porque tiene un proceso social muy parecido, sin embargo Australia ha desarrollado y Argentina. Y tiene menos población que nosotros. Tiene mucho menos población. Y Canadá también. Y además tomé Suecia, que de los países incandinavos es el más grande, porque Noruega es la mitad, Finlandia es la mitad, Dinamarca más o menos. Es decir que... Entonces el problema son los argentinos. Bueno, los argentinos no, el problema es la burguesía argentina. Nosotros tenemos una burguesía que nació con la ganancia fácil. Acá tenemos una de las tierras más ricas del mundo, más productivas del mundo, con muy poca inversión, muy poco esfuerzo, se enriquecieron extraordinariamente. La industria en la Argentina surgió dentro de la burguesía terrateniente, la burguesía agraria. Yo lo simplifico, digo, bueno, fabricar amontura, arado, qué sé yo, pero de ahí surgió la burguesía industrial argentina, es decir que es una burguesía subsidiaria de la burguesía agraria. ¿Y para qué? Para vender al mercado mundial. El capitalismo argentino se desarrolló vinculado desde su nacimiento al mercado mundial. No fue un capitalismo que se desarrolló en base al mercado interno. Bueno, los revolucionarios, los socialistas, tenemos que invertir eso. Tenemos que decir, bueno, tomar lo mejor que nos ha dejado la clase explotadora, es decir, bueno, tenemos cierto nivel de desarrollo tecnológico, tenemos universidades, tenemos escuelas, hay que potenciar eso, hay que, en lugar de que se vaya la... Porque vos, fíjate, tenemos un superávit comercial extraordinario, como nunca antes en la historia argentina. 32.000 millones de dólares desde que está este gobierno. Y tienen que salir a pedir plata prestada, porque el Banco Central no tiene plata. ¿Y qué se hizo con eso? Bueno, lo mismo que con Macri. Se va, se va, se va, porque viva la movilidad de los capitales. Pero nunca se piensa en el ahorro interno. Entonces hay una gran lucha ideológica de opinión, de que el pueblo argentino tiene que entender que la burguesía no tiene razón cuando pide la libertad de los capitales. Que lo que hay que hacer, en lugar de que lo que produce el esfuerzo y el trabajo argentino, tiene que quedar en la Argentina y ser reinvertido. Hay una cuestión que todavía no nos han derrotado, la burguesía, porque no ha derrotado en muchos planos, uno, eso, por ejemplo, la libertad de los capitales. Bueno, no nos han derrotado en el hecho de que todavía gran parte de la población piensa correctamente de que la fuente del valor de la mercancía es el trabajo. Si no hay trabajo, no se crea valor. Está la riqueza que viene de la naturaleza, pero el valor lo crea el trabajo. Bueno, si el trabajo argentino creó determinados valores, tiene que ser reinvertido en la Argentina, y no hay derecho, por más capitalista que sea, que se vaya al exterior. ¿Por qué? Porque es el principio de los liberales capitalistas. Clarísimo. Hay que cambiar la mentalidad. Sí, y también tener mucho esfuerzo dentro de los sectores populares, para que sean ellos los que se adueñen de la teoría capaz de modificar sus condiciones de vida. Y nos quedamos sin hablar de las formas de lucha. ¿Quieres tener un minuto para hacerlo rápidamente? Bueno, rápidamente yo creo que dentro de la militancia popular, izquierda, peronista, tenemos que mostrar que tenemos fuerza. La movilización no es solamente el desfile a Plaza de Mayo o a Plaza de Congreso. Hay distintas formas de movilización popular. Desde la participación electoral hasta la barricada, el corte de la ruta, de los puentes, pero hay que hacerlo de una manera sin enemistarse con la población al revés, ir a confraternizar con la población. Demostrarle el poder que tiene el pueblo movilizado, tomando medidas simultáneas en distintos lugares del territorio, confraternizar con el transeúnte que está viajando, confraternizar con los trabajadores que están en la fábrica. Hay que generar una unidad de la clase obrera y el pueblo, romper la grieta que nos han impuesto los partidos de la burguesía y marchar juntos luchando por una economía, como estamos diciendo recién. Sí, justamente eso, ¿no? Para que la rentabilidad esa también sea distribuida para el conjunto de la sociedad. Exactamente. 18.59, ya nos vamos yendo. Te agradezco, Daniel, que hayas participado hoy acá. Gracias a vos y, bueno, alguna parte de la audiencia, por ahí que me conoce, porque estamos todos los chavos acá. Seguramente, ¿no? Hasta el próximo martes y vos el próximo sábado, ahí te estaremos escuchando. Muchas gracias, Dayana, y nos estamos yendo. Vamos.